Bueno, ya saben que Piedra es la firma que nos patrocina aquí nuestro Mesa y Mantel y la que me trae absolutamente todos los pedidos. Como por ejemplo, ahora tengo que hacer el pedido del siguiente invitado, que no les voy a decir quién es, porque saben que a mí me gusta que sea sorpresa, pero aquí tengo para rato. Piedra me lo trae todo aquí, ya no me muevo. Antes tenía que salir a comprar, ya se acabó. Hago mi lista y cierro y el siguiente lo tengo aquí. Todo, todo, todo y además sí pido refrigerado, está perfecto en todas sus condiciones. Y en recepción que lo tengo, cuando llego, meto la bolsa y a cocinar. Aquí es un lujo, pues tú también puedes hacerlo. Supermercados Piedra patrocina Mesa y Mantel. Muy buenas noches aquí de nuevo. Nuestro Mesa y Mantel, que ya saben que estamos encantadísimos ya con este ambiente navideño, que me faltaba tiempo para coger y haber puesto aquí un poquito de decorado. La semana que viene lo volvemos a decorar, que esto tiene que tener eso, ambiente navideño. Bueno, espero que estén haciendo todos los platos que nosotros hacemos aquí. Ya han visto que yo también sé cocinar, por mucho que hablen las malas lenguas. Estuve cocinando el otro día con Paco Montalgo y hoy tengo a alguien muy especial para mí. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Bueno, eso nos hace ser muy mayores, pero no. Nosotros, nuestro espíritu y además nuestro físico, que estamos estupendos, no somos nada, nada de mayores. Tengo aquí a alguien que lleva Córdoba por el mundo entero. Y no exagero, el mundo entero sabe de Córdoba porque Gerardo Olivares se dedica a decir Córdoba, 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 Gerardo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Sí, aquí hoy va a tener problemas, nuestra compañera Clara va a tener problemas porque Gerardo es que es grande, un tío grande, en todos los sentidos. Desde chiquitito me daban plantas a mí, los echaban a las plantas me los ponían a mí. Sí, sí, los echaban a ti también. Gerardo, muchísimas gracias por venir. Nada, un placer. Ha sido entre huequecillos, has venido a Córdoba a recoger un premio. Sí. ¿Qué premio te han dado? Me han hecho embajador del cine cordobés. ¡Hombre! Dentro de la Semana de Cine de Córdoba, que está arrancando la Asociación Récord con Edgar Burgos a la cabeza, han dicho que tenemos que hacer un festival de cine en Córdoba y poquito a poco lo van consiguiendo, solo necesitan apoyo político. Ya está. Lo demás está todo. Ya está. Porque además se han reunido gente muy, muy valiosa, gente con muchas ganas y además es que a Córdoba le hacía falta un festival, clarísimo. Bueno, Córdoba lo que hace falta es que haya… Dinámica. Cultural, más allá del flamenco. Sí, que está genial. Que es nuestro, obviamente. O sea, eso es donde está. Pero yo creo que allí se pueden hacer muchísimas más cosas que tengan relevancia y que vayan situando a Córdoba dentro del panorama cinematográfico español, como están haciendo desde hace muchos años Sevilla o Málaga, Almería. ¿Por qué? Pues porque se están dando cuenta de que la industria cinematográfica genera economía, genera turismo, en fin, genera cosas muy positivas. Claro, hay movimiento alrededor de todo eso. Bueno, yo decía que eres un hombre que lleva Córdoba por todo el mundo, pero es que tú… ¿Habrá algún sitio en el mundo que no te lo conozca? Sí, bueno… Poco, Gerardo. Pero, bueno, es que el mundo es muy grande, ¿eh? Ya, pero a ti no es de esos que se te puede regalar un mapa. Señale usted dónde quiere ir. No, tú el mapa estaría totalmente ocupado. Bueno, de hecho tengo un mapa en mi casa del mundo en la pared enorme, donde tengo todas las rutas y la verdad que cuando lo miro digo, oye, pues has viajado, Gerardo. ¿Qué nos vas a traer, qué nos vas a cocinar? Pues voy a preparar un plato muy, muy típico de Tailandia. ¿Por qué Tailandia? A ver. Pues porque a mí me gusta mucho la cocina del sudeste asiático. Primero porque he viajado mucho por ahí. Y segundo porque para mí uno de los atractivos de un viaje es también… Comer. …la gastronomía. Está claro. Y el sudeste asiático es una zona donde se come muy bien y es una zona donde se usan ingredientes muy diferentes a los nuestros. Entonces allí los tailandeses toman una sopa que es la sopa tonkokai, que es una sopa que hacen con leche de coco, que es muy fácil de hacer. Que lo más complicado de esta sopa son los ingredientes, algunos de los ingredientes pues no son fáciles de encontrar, pero que poquito a poco se van encontrando. De hecho yo creo que en Córdoba, no sé, en la sección internacional de… De cualquier sitio así más conocido. De gran superficie, pues tienen ya pasta de curry rojo, tienen… esto es citronela… Y huele, vamos… Esto es maravilloso, esto es hoja de lima cafil, que también está muy rico… Sí. En fin. Y bueno, y todo lo que hay aquí pues se consigue. Y es una sopa que se prepara muy rápido. Bueno, pues venga, pues entonces vamos a ponernos. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer… Yo soy muy torpe con… Yo no te quiero ver con el cuchillo, vayas. Me voy a poner las gafas, a ver si me va a aparecer un dedito… No, eso no queremos, eso no queremos. Un dedito en la sopa. Gerardo, eh… tu forma de ser… Oye, yo no te sé hacer dos cosas a la vez, eh. Lo siento, ya, ya, ya sé que eres hombre, pero en fin… O sea, yo o corto cebolla o te cuento mi vida. Pero las dos cosas a la vez… Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, venga, vamos a intentarlo. Eh, decía… A la cebolla hay que quitar el lápiz, eh. Sí, lo sabemos, hasta ahí llegamos. Familia numerosa, muy, muy numerosa. ¿Cuántos hermanos sois? Somos seis. Sí. Sí, y lo peor es que ninguno vivimos en Córdoba. Es cierto. Ninguno vivimos en Córdoba porque… Nosotros hemos nacido en una familia donde mis padres han sido siempre gente muy viajera. Mi madre es norteamericana, por eso tengo esta cara de guiri. Susana. Susana, nació en fin… Susana Asbel, además una mujer encantadora, con un estilazo increíble. Bueno, yo tengo la grandísima suerte de conocerlo a los dos, que son una pareja fantástica. Mi madre es decoradora, mi padre es arquitecto y han viajado siempre mucho por el mundo, ¿no? Yo recuerdo a mis padres desde que yo era pequeñito, pues contándome historias de cuando estuvieron en Afganistán, en Persia, en Pakistán, en China… Algo curioso. No iban a sitios… A Roma. Sí, también iban. Pero a ellos les era muy atractivo ese tipo de sitios. ¿Esto cómo se entiende? ¿Esto se entiende? Venga. Bueno, pónmelo en el ocho. Este de aquí, ¿no? ¿Utilizamos cuál de ellos? Espérate, a este… Sí, aquí. ¿En el ocho? Vale. Sí. A este se le echa un na… ese poquito de aceite. Se le enseña nada más. ¿Qué decía? Que a tus padres les encantaban los sitios peculiares. A mis padres lo que les encantaba era conocer el mundo y además en una época, te hablo de los años 60-70, donde viajar por esos lugares era una gran aventura. Ahora, hombre, no te digo que Afganistán… Sí, claro. Pero ahora cualquiera que tenga un poquito de dinero, no hace falta mucho, ¿eh? Un poquito de dinero… Bueno, a ti te lo van a contar. Ahora te lo vamos a contar, ahora te lo vamos a contar tu arranque. Pues puedes viajar, puedes viajar por el mundo, el mundo se ha abierto mucho, pero antes, en esos años, era una odisea. Y entonces, bueno, yo crecí en un ambiente, yo y mis hermanos todos crecimos en un ambiente, pues muy, en ese sentido, muy cosmopolita, ¿no? Pues mi madre norteamericana, de origen ruso, porque mi abuelo era ruso, de Gómez, con ascendencia también escocesa e irlandesa, mi padre de segundo apellido es James. Es decir que… La mezcla… Tú no podías salir de otra manera. No. Está clarísimo. Estabas predestinado. Tenemos esto aquí. Ahora tiramos aquí las cebollitas. Vale. Las cortas están bien y todo. Hombre, claro. Es un crack. Voy a coger una cucharada para darle un meneito a eso ahora. Sí. ¿No? Que me vayamos donde meneo. Decíamos que… ¿Lo bajó un poco, Gerardo? Eh… No lo sé. No, todavía no. Vale. Que no podíais salir ninguno de otra manera que no sea la que habéis salido. Claro. Viajeros, intrépidos, curiosones, porque sois muy curiosos, que yo creo que esa es la clave para hacer todo lo que hacéis. Claro. Cuando tú de pequeñito, pues, mamas todo eso. Tus padres que vienen de unos lugares increíbles. Entonces, yo cuando tenía 10 años, mi padre me regaló un Atlas del National Geographic. Y cada vez que mis padres venían de un viaje y empezaban a contar mi historia, pues yo me iba corriendo al Atlas y empezaba a buscar esos puntitos negros con nombres tan sugerentes como Samarkand, Peshawar, Isfahan, Kabul… Y trataba de imaginar cómo eran esos puntitos negros en mi cabeza. Y desde pequeño siempre tuve claro que yo quería conocer el mundo en el que vivía antes de morirme. Así que ahí empezó todo. Bueno, mientras tanto, tú vivías, como yo te digo, en esa familia numerosa. ¿Qué número es el que haces tú? Yo el tercero. Hoy mi hermana, tengo dos hermanas mayores que yo, que son mellizas… Tina y Susana. Y Susana, que hoy cumplen 60 años. No es verdad. Y yo estaba hablando con Tina esta mañana y no le he dicho nada a mi Cachilomenguer. Hoy cumplen 60 años. Claro, se ha pasado de la misma quinta. Y yo cumplí 59 hace 10 días. O sea, que te podemos hasta cantar el cumpleaños felices. Bueno, ya pasó. Vale, entonces, ahora… ¿Cómo lo veis esto? Eso lo veo perfecto. Entonces, ¿ahora qué es lo que hay que hacer? Empieza lo importante. Venga. ¿Yo si hago el meneo sigo, no? Sí, que no sé… Esto es pasta de curry rojo. Vale. Vale. Esto lo que hay que hacer es apretar aquí, se hace un cortecito, se aprieta y se echa una cucharita, una cuchara sopera. No una cucharita, una cuchara sopera. Vale. Tanto como así. A lo mejor un pelín más. Y esto ahora hay que empezar a mezclarlo bien. Vale. Le voy dando caña, ¿no? Sí. Le vas dando caña y eso ahora te va a empezar a llorar los ojos. Qué gracioso eres. Qué gracioso. Bueno, a ver, esto es… Esto es… Esto es de que presumir… Para presumir hay que sufrir, ¿vale? Pero para cocinar hay que sufrir, ¿no? No, pero a ver, esto es uno de los… Esto es como… Esto es para los tailandeses, como para nosotros el tomate en el salmorejo. ¿Ah, sí? O sea, esto lo usan… Para todo. Para todo. Muchísimo. Espérate, porque esto tengo yo que ponerle una asa, que si no nos vamos a quemar, tocarlo. Espérate. Que te vaya por ahí. La madre que te estoy… No, que sí, que sí, que me está llorando ya. Hasta vamos. Espérate, mírate que tengo yo aquí esto. ¿Ves cómo lo notas, no? Hombre, claro que lo noto. Como que voy a empezar a llorar. Oye, ¿cómo eras tú de chico? Porque si yo te digo… Black is black… Oh, I want my baby… Cómo me gustaba a mí esa canción. Me ha dicho, Tina, que cada vez que te aburrías empezaba a cocinar un comedisco… Ah, sí, 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 sí… Y empezaba… Entraba en la habitación… Que además, tú es verdad que tienes un oído enfrente del otro porque eres fantástico en todas las cosas, pero en cantar… No, 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 no. No. Eso te doy toda la razón. Y que acababa modiándote. Es que es horroroso. Totalmente, sí, sí, lo reconozco. Espera, que vamos a tirarle ya el pollo. Venga. O sea, primero se pone la cebolla, luego la pasta de curry rojo… Sí, y ahora qué… Y ahora… Pero siga el ocho esto. ¿Eh? Sigue estando el ocho. Sí. Coge esto, que te va a quemar. Échame una mano. Que te va a quemar. Échalo ahí todo. Ahí. El pollo que lo hemos cortado así a trocitos. ¿Vale? Vale. Y ahora lo mezclas todo bien. Vamos. Vale, entonces yo cuando te decía que yo lo que quería era viajar por el mundo… Eh… Yo soñaba. Hasta… Bueno… ¿Qué fue lo que pasó? Pues todo lo contrario. Que era un desastre en el colegio. Me echaron… De dos colegios y entonces mi padre dijo… Niño a Campillo. Que era lo que pasaba en esa época. El que no estudiaba se iba a Campillo. Que además era… Era hasta divertido, vamos. Bueno, era divertido… Hasta cierto punto. Pero cuando te decían, te vas para Campillo… Se te acababa la dirección. No veas cómo se te hinchaban las muñecas. Y… Y ahí estuve… En Campillo estuve cuatro años y dos veranos. Y entonces… Dos veranos… Eso… Eso era terrible. Eso era terrible. Porque además al lado del colegio había una pocilga. Anda ya. Sí, había una pocilga al lado del colegio. Y… Y… Y en verano imagínate cuando soplaba el viento de allá para acá… Como olía el colegio. Doble castigo. Eso era terrible. No había quien aguantara ahí. Y… Bueno, pero… Entonces yo ahí, ¿qué pasó? Pues que… Imagínate, con mis ansias de volar y de libertad metido en un colegio. Así que cuando salí de Campillo con 21 años y habiendo repetido tres cursos… Eh… Yo… Lo que quería era conocer el mundo. Yo decía… Esto ya está. O sea, ya… Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Entonces mi hermano Alejandro tenía una vespa… Y le digo… Déjame la vespa que vi ahí a Portabaco. Aquí al lado. Y acabé en Laponia. Pero además es una cosa muy divertida que seguro, seguro que los amigos que nos estén viendo se tienen que acordar. Y es que se le ocurre hacer lo que ahora es muy famoso y es muy popular. Un crowdfunding. Él lo hizo sin saber que eso era un crowdfunding. Y es que… Oye, vamos… Ahora tenemos que echarle… Está cambiando, está cambiando de tema. Claro, no. Pero porque es que estoy viendo que eso… Se nos va a pegar. Pero le bajo el fuego. No, porque es que ahora viene esto. Ah, venga, vale. Entonces… Mierda. ¿Qué ha pasado? ¿Te has manchado? Uy, pero esto es… Este no es el bueno. ¿Por qué? Que tiene que ser más líquida. Claro. Ay… La líquida, pero bueno. Ya. Bueno, pues ya está. Pues este que tenemos… Tiene que ser coco líquido, líquido, líquido. Espera que me he manchado. Mira cómo me he puesto. Pero que te has puesto bueno. Pero además… ¿Pero qué has hecho? Pues al abrirlo, con los nervios… Mira cómo me he puesto el suelo. El bandido da igual. Venga, ya está. Ya está medio limpio, sí. Bueno, da igual. Entonces… Pues eso, me fui a Laponia. Me fui a Laponia con la Vespa. Pero ese viaje, ¿cómo lo programaste? Nada. Ese viaje… Pues yo tenía… Yo me quería ir. Yo quería irme. Yo no quería estar… Yo quería irme. ¿Y cómo le dices tú? A tu padre y a tu madre que me voy a Laponia. No, no. Papi, papá, que me voy a Laponia. Venga, agila. Es que… Eso que nosotros tenías, no lo teníamos el resto. Claro. El resto era… Que te vas a la esquina y… ¿Dónde estás? Y otra voz pegada. Mira, yo tenía una novia en esa época… Que me cogió su padre y me dijo, oye, ¿tú crees que yéndote a Laponia en una Vespa le va a dar un futuro a mi niña? Y le digo, pues no lo sé, pero… Claro. ¡Adiós! ¡Adiós hasta luego! Pero era… Pero era… Claro, o sea, era… Tú tenías que terminar tu colegio, empezar la universidad, hacer una carrera como Dios manda y ponerte a trabajar, ¿no? Y tú rompes moldes. No, hoy yo digo, no, yo no, yo es que no quiero eso, yo eso me niego. Lo tenías clarísimo. Clarísimo, clarísimo, desde siempre lo he tenido. Pero el apoyo de tus padres también fue fundamental. Sí, 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 sí. A ver… Que lo hubiera hecho de todas maneras… Yo lo hubiera hecho… Si no te hubiesen dicho… Pero con bronca. Claro. ¿Sabes? Mira, esto… Esto es caldo de pollo, entonces esto se le… Por cada dos latas de leche de coco, ¿vale? Se le echa una lata de caldo, de pollo. ¿Vale? Entonces… ¿Por qué? Porque así lo suavizamos un poquito y también le damos sabor. ¿Vale? Vale. Entonces ahora… Si le echa… Esto… Ahí, perfecto. Luego… ¿Qué más cosita? Yo creo que se nos va a quedar la olla chica. No, no, ya está, ya está. Ya no hay que echarle más guarrería, nada más que… Esto es muy importante también… ¿Qué es? Salsa de pollo. Salsa de pescado. Esta la consigue en cualquier… En cualquier tienda china, de los chinos. ¿Y pollo con salsa de pescado? Sí. Bueno, él es el que está viajado, tenemos que hacerle caso. Esto huele muy bien desde luego. Tenemos que… Y tenemos que abrir la mente a la hora de… Sí. De cocinar y de comer. Exactamente. De todo en la vida. Lo que para nosotros… Lo que para nosotros puede ser… ¡Uy, qué raro! Luego… Lo pruebas y dices… ¡Qué maravilla! A esto le echamos una cucharita. Bueno, yo… Yo que tengo el pulso. Como para ir a robar panderetas… Yo no sé, tú con la cámara… Como chetada también… No, luego con la cámara… Luego con la cámara… ¡No te siemblas! Sí, tengo como un estabilizador en la muñeca. Porque esto ha estado natural. Claro. Eso que… Ahí voy bien. Claro. Ahí está bien. A ver, se le echa esto. Se le echa media cucharita de azúcar moreno. Pero vamos… Que es verdad que tú no hablas si haces otra cosa, ¿no? No, no. Perdona. Ya que me conozco hace tiempo. Estas facetas no me las sabía yo. Y… Bueno, el caso es que… ¿De Laponia qué aprendiste? De Laponia aprendí a que… A que yo era el tío más feliz del mundo viajando. Ahí te diste cuenta. Sí, porque me fui solo. Con 20 años me fui solo. Cuatro meses. Con el dinero justito a buscarme la vida y a… Y también de alguna manera a conocerte a ti, ¿no? Cuando estás solo tanto tiempo, metido en tantos berenjenales, pues… Vas viendo tus límites. Vas viendo cómo vas saliendo de… De los marroncitos. En fin. Cómo conectas con la gente. Cómo te buscan la vida en países donde… Pues que tienen una cultura totalmente diferente a la tuya. En fin. Y yo en ese viaje fui absolutamente feliz. Le echamos un poquito de sal. ¿Qué echaste de menos? Si es que echaste de menos. No, absolutamente nada. Pero vamos, o sea, tenlo clarísimo. No eché absolutamente nada de menos. La novia, por supuesto, se acabó, claro. Sí, sí, la novia se acabó. Pero me toca arrancarte la moto. No, aguantó el viaje y a la que vine me dice, bueno… Esto ya está, ¿no? No, nos tendremos que empezar a pensar en casarnos. Y dice, es que estoy pensando en irme un año y medio a América con el Land Rover desde Alaska a Tierra del Fuego. Que es que me… ¿Qué se me ha ocurrido a mí esto? No, ese… Unos meses más tarde, mi hermana Susana tenía una vez un Seaspanda. ¡Ostras! ¡Esa espanda de Susana! Ahora se le echa la citronela y la hoja de lima cafir. ¿Vale? Se le echa la citronela. ¿Esto es que está oliendo? Bueno, bueno, bueno. Se le echa el cafir y… Y luego esto ya cada uno… A ver, a los tailandeses les gusta la sopa picante. Pero yo le voy a poner poquito. ¿Eso es poquito? Eso es poquito. Vamos, tú no sabes lo que le ponen ellos. ¡Ja, ja, ja! Y eso, de aquí a un ratito ya estás listo para comer. Ah, sí. Bueno, espérate y vale que esto… Corta eso despacito, hombre. Que tienes con el nervio… A ver… El panda de Susana. Entonces me fui con el Seaspanda de mi hermana Susana. Me fui a… Con Jesús Gallego, mi amigo Jesús Gallego. ¡Hombre, ya ves! Nos fuimos a… Nos atravesamos todo el desierto del Sáhara y llegamos hasta Mali, a la frontera con Mali. Y ahí fue cuando yo… Esto fue en el año 90. Ahí fue cuando yo empecé a pensar en hacer ese gran proyecto. Porque claro, yo a todo esto… ¿Cómo puedo yo ganarme la vida viajando? Porque claro… ¡Qué cachondo eres, Gerardo! ¡Qué cachondo eres, Gerardo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás muy bien este viajado! ¡Estás bonito! Pedirle dinero a tu amigo, hacer crowdfunding… Pero esto no es para toda la vida. ¡Claro, claro! Y bueno, pues me voy a poner a hacer documentales. ¿No? Sí, me gustaba mucho la fotografía. Digo, oye, ¿por qué no te pones a rodar documentales? Y ahí fue en el año 90 cuando se estaba organizando todo lo del quinto centenario, el descubrimiento de América y tal, tal. Dije, oye, a ver si encuentro un proyecto que tenga que ver con América, con España… Y ahí fue cuando descubrí… La ruta de la Córdoba. …que había 36 ciudades, pueblos y accidentes geográficos con el nombre de Córdoba. Y ahí, dos años buscando la pasta… Serán un millón… 600 mil euros de… De la época. Eran 100 millones de pesetas. ¡Ojo! Y ahí, dos land robes, un camión… Y armé un equipo… ¡Vámonos que nos vamos! Y ahí, me planto en Nueva York, dos años después, me planto en Nueva York y digo… Coño, que esto es verdad. Que resulta que lo voy a hacer. Y me entró una ansiedad de… Porque, a ver, yo tenía 25 años. O sea, yo no había hecho un documental en mi vida. Yo no había trabajado con un equipo de gente de rodaje. Yo no había hecho una expedición gorda en mi vida. Y yo, bueno, a ver, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? Que… Tenías que controlar un montón de cosas. Imagínate un equipo de siete personas viviendo en un camión durante un año y medio. O sea, que no es fácil, ¿eh? Que no es solamente la parte, sino… Hay otra parte ahí… Y… Humana… Esto ya está. Esto ya está. Pues sí, ya está. ¿Lo quito del fuego? Sí, sí. Quítalo del fuego. Espérate que lo voy a bajar. Me quito esto. Eso ya está. Y… Y… Yo creo que ha sido el plato más rápido que hemos hecho en toda la historia de… Sí, lo he dicho que… En toda la historia… Pero tú vas con así, tú sigues meneando… Sí, sí, hay que seguir meneando mientras… Y después lo probaremos, lo serviremos y esas cosas. Y, bueno, el caso es que… Bueno, déjame que lo pruebe yo primero un poquito… Te vas a quemar. No, pero que ahora… Esto… Espérate, hombre. Esto está re… ¿Te vas a quemar de verdad? No. Pues nada, soplar que es lo que hay que hacer siempre. El sopleteo. ¿Cómo está? Buenísimo. O sea, que tenemos un plato totalmente diferente para esta Navidad. Lo que pasa es que, claro, la leche esta de coco… Sí, es muy espesa. Es muy espesa y como es para postres, viene un poquito azucarada. Ah, vale. Entonces, a lo mejor, si no encontramos de la más líquida, ¿tenemos que echarle menos azúcar a lo mejor? No, es que… Estoy igual. Hay que… La que se encuentra es la líquida. Vale. Esta… O sea, lo hemos hecho al revés. Hemos buscado la difícil. La difícil. La que se encuentra es la líquida. Esta se usa más para postres. Vale. ¿Qué pasa? Pues que está… Ha salido dulce. Porque la líquida no viene con azúcar. Esta sí. Vale, vale. Entonces, importante. El coco líquido, sin azúcar. Leche de coco líquido. Vale, vale. No, no… Si es que lo pone, pone líquido y… Pues ya está. Esta vez nos hemos despistado, nos hemos despistado. Bueno… Entonces… El cilantro se le echa al final. Vale, ya se lo echamos luego al final. No todo el mundo… El cilantro a mí me encanta. Uy, este está rico, eh. Es verdad que el cilantro es una hierba que a todo el mundo no le cae bien. Sí, es verdad. El cilantro es… El cilantro es… O te encanta o lo odias. O no lo quieres ni ver, sí. Pero no hay término medio. Sí. Es como cuando vas a Marruecos. ¿Sabes? A Marruecos hay gente que llega a Marruecos y fascina con Marruecos. Ya no lo quiero más. Yo ya no vuelvo más. ¿Que me quiero ir de aquí? Pues el cilantro es igual. Sí. Bueno, total, ¿qué entonces? La ruta de las Córdobas. Claro, entonces hago la ruta a las Córdobas y… Y salió. Salió bien. Salió bien. Hicimos una serie para Televisión Española que se la regalamos a Televisión Española para que la emitiera, porque claro… ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo ahora para ponerme aquí hasta que tuviera un nombre y un reconocimiento? Claro, efectivamente. Y entonces se la regalamos a Televisión Española, Televisión Española la emitió y tuvo muchísimo éxito. Un éxito. Y ahí ya fue cuando Televisión Española me dice, oye Gerardo, esto ha funcionado muy bien, la fórmula es muy chula, la expedición, gente joven, viajando por el mundo con dos Land Rovers y un camión y tal, venga, que te financiamos otra. Y ya empiezan a rotularse los Land Rovers. Y ahí tengo que decir que en la Ruta de las Córdobas, Herminio Trigo, que era entonces el alcalde de Córdoba, fue el que realmente apostó por este proyecto y dijo, esto hay que sacarlo adelante. O sea, esto es una idea estupenda. Estupenda. De hecho, si quieres, bueno, el que no lo haya visto, que me parecería raro que alguien no lo haya visto, que lo busque en YouTube porque está y lo pueden ver perfectamente. Y nada, bueno, ya ya he empezado la vuelta al mundo, con mis camiones, con mi equipo, la mitad de mi equipo eran de Córdoba, amigos míos de toda la vida. Pablito Gabrera, Manolo Aguilar. Ya ves, ya ves. ¿Sabes? Sus gallegos, en fin. Los mejores de cada casa. Pero era divertido. Sí, sí. Y además, cada uno, es verdad que cumplía su función cada uno, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo para mí era muy importante tener ese apoyo. Pues luego tenía en la otra parte del equipo que eran los… Los que sabían. Los profesionales. Entonces, ahí se buscaba el equilibrio. Claro, claro. Entonces, mis amigos no solamente cubrían esa parte también profesional, sino también… La emocional tuya. La emocional mía. Yo me apoyaba mucho en ellos. Y bueno, y luego vino la ruta de los exploradores, que fue cuando nos dimos la vuelta a África en los camiones. Y luego ya vino la ruta Samarkandas, que fue atravesar todo Asia. Y ahí ya, pues dije, bueno, ya por lo menos tengo una idea general del mundo. Ahora me voy a centrar en aquellos lugares que he pasado, pues, más de largo y que me gustaría quedarme más tiempo, pues, a profundizar. Y entonces, se me ocurrió un proyecto que se llamaba Mundos Perdidos, para Canal Plus y Televisión Española. Y ahí ya empecé a viajar a esos lugares que había conocido en mis expediciones. Y que yo creía que merecían la pena dedicarles más tiempo y contar historias… De otra manera. De otra manera. Con más tiempo, más profundas. Gerardo, ¿cómo haces para que… de hacer fotografías? Pues, además con cámaras, que aunque a la gente joven no le sorprenda, había cámaras para hacer fotos. No se hacían fotos con un móvil, sino que eran cámaras. ¿Cómo pasas de ahí a una cámara como esta? O sea, ¿cómo fue la transición? Pues, por necesidad. Porque la fotografía está muy bien, pero los documentales eran lo que en ese momento te daban la posibilidad de viajar, etcétera, etcétera. No, la fotografía también, pero de otra manera, ¿no? Era, digamos, pues una profesión mucho más complicada de poder vivir de ella. Sin embargo, con los documentales sí que había… sí que era posible y entonces… ¿Ya te lo acabas creyendo? ¿Ya te acabas creyendo, oye, que esto sí puede ser mi modo de vida? Sí, yo siempre me lo creí. Esa seguridad que tú tienes, el aplastante, claro, es que ese quizás sea el convencimiento que no hace falta… Siempre me lo creí, claro que siempre me lo creí. Si yo empecé a estudiar Derecho en Córdoba porque mi padre me dijo, estudia Derecho, que siempre el Derecho no sé qué… Y yo digo, ¿qué Derecho? ¿Qué Derecho? Si yo estoy tortillo, papá. Y los míos tortillos. Si yo no voy a pasar del BAS de la facultad. O sea, yo no voy a estudiar Derecho. Lo reconociste perfectamente. Sí, yo me fui a Madrid a buscarme la vida. Y me fui a Madrid a buscarme la vida. Empecé a trabajar en una revista de aventuras, en fin… ¿Por qué iba saliendo? Poquito a poco, poquito a poco. Y yo no he tenido nunca ningún padrino, ni nada. O sea, a mí mi padre me dijo, venga, vete a Madrid, pero no me pidas dinero. Olvídate, que aquí soy mucho y tú no quieres buscarte la vida. Buscarte la vida. Hasta luego. Si tú quieres ser Miguel de la Cuadra Sacedo, pues ágilas. Te aplaudo, te aplaudo porque ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Claro. De todas maneras, tu familia siempre ha sido tu referente también. O sea, que tú con tu familia tienes un apego. Sí, y con Córdoba. Y con Córdoba. Porque yo me… Importante. Tú vas donde sea y tú vuelves a Córdoba. La casa de tus padres es la… Bueno, tú y todos tus hermanos. O sea, volvéis siempre a la casa. Son nuestras raíces. Sí. Son nuestras raíces. Mis mejores amigos son de Córdoba. Del colegio. Seguimos manteniendo esa amistad. Nos vemos muchísimo. En fin. Para mí, Córdoba es mi referente. Siempre lo he sentido así. De hecho, siempre busco proyectos que estuvieran vinculados con Córdoba de alguna manera, ¿no? De ahí surge también Entre Lobos. La película de Entre Lobos. O sea, ¿por qué? Porque yo estaba deseando rodar algo en mi tierra. Pero ya pasa de documentales a cosas más serias. Es que yo la transición entre el documental y la ficción fue muy natural y muy… y muy también en mis planes no estaba… no tenía ni por asomo pensado en dedicarme al cine, a la ficción. Ah, ¿eso no lo habías pensado nunca? No, yo en el documental estaba muy a gusto. ¿Estabas cómodo tú ahí? Yo estaba comodísimo en el documental. Y viajaba, ganaba mi dinerito, vivía bien y hacía lo que me gustaba y era el tío más feliz del mundo. Pero el salto a la ficción fue por casualidad. ¿Por casualidad? Pues estaba haciendo un proyecto, estaba rodando un documental en el Sáhara con los tuarés, con los nómadas tuarés. Este proyecto me lo produjo el deseo, la productora de Pedro Almodóvar. Y yo iba a acompañar durante 40 días a una caravana de tuarés con sus camellos que transportaban sal a través del desierto del Sáhara. Y era un viaje de 40 días. Claro, yo al quinto día, yo ya lo tenía todo rodado, porque todos los días era lo mismo. ¿El desierto? ¿El desierto? ¿Camellos? Sí, al principio es como se despiden de su familia, hacen una danza muy chula, preparan los camellos. En fin, las mujeres les preparan la comida. En fin, hay todo una puesta en escena. Hay un ritual. Muy chula, muy chula y muy vistosa porque es una tribu muy auténtica. Pero una vez que empezó el viaje, eso era todos los días lo mismo. Monotonía. Y yo decía, que me quedan 35 días, que me quedan 34 días. Y entonces digo, bueno, pues voy a empezar, ya los voy conociendo. Eran cinco los tuarets que iban en la caravana y un niño, eran cuatro y un niño. Y ya los iba conociendo cómo era cada uno, tal, no sé qué. Y entonces empecé como a ponerle en situación de cositas que ellos me iban contando, pero que a lo mejor no se daban y yo las forzaba. Y entonces, por las noches, pues yo escribía pequeñas secuencias, pequeñas escenas entre ellos, que hicieran tal... Bueno, el caso es que empezamos como a ficcionar un poco. Ellos se lo pasaban súper bien porque también, imagínate, todo el día caminando en el desierto, ellos se lo pasaban divinamente. Y yo jugaba con ellos y, bueno, yo me creía que eran directores de cine y ellos se creían que eran actores de Hollywood. Y eso lo hice por aburrimiento. Pero cuando llego a Madrid y empiezo a editar, empiezo a montar esas secuencias y se las enseño Agustín Almodóvar, el hermano de Pedro Almodóvar, que es su productor. Y fue cuando él me dijo, oye, ¿te has planteado alguna vez dedicarte al cine, a la ficción? Y dije, no, pues debería. O sea, ¿te descubre Agustín? No es que me descubra, es el que me dice, oye, ¿por qué no lo haces? Y entonces ahí fue cuando empecé a dar el salto a la ficción. Y hice varias películas, una de ellas 14 kilómetros, que fue con la que gané la espiga de oro. ¿Y sabes qué? Esa película, por Dios, no se la pierda. Bueno, no se pierda ninguna de las cosas que hace. Pero es que 14 kilómetros, ya te he dicho que yo he llorado con esa película, me he reído, he aplaudido en el cine. Además, estaba aplaudiendo y le daba igual que la gente pensara, no me importa. Es que lo tiene todo, lo tiene todo. Bueno, una película que hice con el alma, porque es una película que toca un tema muy complicado, ¿no? Como es el drama de la inmigración subsahariana. Entonces, me hice el viaje con ellos. Entonces, era una mezcla entre documental y ficción. Y la gente, cuando veía la película, no sabía si le estaba contando una realidad o una ficción. A mí me encanta jugar con eso, porque eran actores no profesionales. La mayoría de la gente que sale en la película interpreta su papel en la vida real. Todos los escenarios son reales, me hice el viaje con ellos, en fin. Y yo creo que lo que tiene esa película es mucha verdad. Y entonces, ese juego entre ficción y no ficción, yo me siento muy cómodo con él. Y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí, tú ya empiezas a jugar con eso y a jugar ya a lo grande. Claro, yo llego a un punto en que descubro la historia de Marco Rodríguez Paltoja, descubro esa historia. Claro, me enamoro de esa historia. Dije, esta historia la tengo que contar yo en mi sierra, en la sierra donde yo iba con mis padres los domingos, ¿sabes? A darnos nuestro paseíto, ahí en Cardeña, en la zona de Cardeña, y descubro la historia de Marco Rodríguez Paltoja. Y ahí es cuando escribo ya mi primer guión como muy, ya de ficción, ficción, ¿sabes? Ya con actores profesionales, con Juanjo Vallesta, en fin, con Sancho Gracia, y bueno, Dafne Fernández, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando yo ya me pongo y digo, bueno, ahora vamos a hacer una película de ficción de verdad, ya con un equipo de 80 personas, y ahí fue cuando pegó el pelotazo en taquilla, ¿no? Porque, oye, fueron 600.000 personas a ver la película al cine, y eso está muy bien. Ya lo creo. De hecho, en Villanueva de Córdoba el proyecto se quemó, porque como el niño protagonista era de Villanueva de Córdoba, ponían la película pues tres veces al día, y el proyecto era más viejo que un par más, y petó. ¡Qué bueno eso! Sí, sí, sí. Sí, sí. Fíjate tú lo que es darle relevancia. Gente del pueblo, a mí me decían, me contaban que había gente del pueblo que no había ido al cine en su vida, mayores, gente mayor que no había ido al cine en su vida, y habían ido por primera vez para ver Entre Lobos. Oye, qué bonito eso, ¿no? Sí. También una cosa que, no sé, personalmente. Claro, claro, claro. De tu éxito, de todas esas cosas, de toda esa andanza, ¿qué te decían en tu familia? Porque todo el mundo te seguía. No. Te seguía, te aplaudía. Claro. Pero siempre lo han hecho, ¿eh? Siempre lo han hecho. O sea, no solamente... En los éxitos, sino cuando también estaba pegando tropicones también. También, también. Sí, sí. Sí, sí, claro. Y ahí siempre he tenido ese apoyo. Siempre, siempre. Decía Tina que, dice Ana, mi hermano, y es verdad, porque nos conocemos de hace muchos años, es lo que ves. Mi hermano es súper divertido, siempre es muy ingenioso. Dice, y es verdad que nos reíamos, que tenían, cuando ellas se ponían, Susana y ella, a montar sus tiendecitas, que le encantaba, que se tiraban horas montando las tiendecitas y sus cosas para sus muñecas y todo. Entonces, llegaba mi hermano, abría la puerta y decía, ¿estoy aburrido? Y decíamos ella, a hacer puñetas las tiendas. Y él estaba aburrido de Gerardo, mira que te lo iba a destrozar todo. Ella decía que cuando yo entraba a su cuarto y decía, estoy aburrido, se ponían a temblar. Bueno, a ver, siempre he sido muy inquieto, esto no te lo discuto. Siempre he sido muy inquieto. Sí, sí, sí. He tenido siempre muchas inquietudes también. También he tenido siempre muchas inquietudes. Es que, jo, yo sé que la ignorancia es la base de la felicidad, ¿no? Dicen, ¿no? Y, pero es que pasamos una vez por aquí, por la vida. Pasamos una vez. O sea, yo creo que la curiosidad es un don, es un don que tienes que alimentarlo. Pero es maravilloso tener esa curiosidad, ¿no? Y esa inquietud de conocer el mundo, de conocer otras culturas, otras tradiciones. No sé, salir un poco de lo que siempre se ha llamado la zona de confort. Por favor, cuánta gente hay aquí en Córdoba, ¿eh? No te digo tal, que pudiendo tener la posibilidad de viajar no lo hacen. No lo hacen porque no les interesa, ¿no? Sienten ese interés por conocer más allá. Sí, cada uno que es respetable, que cada uno pueda hacer de su vida lo que quiera. Por supuesto, por supuesto. Pero que es verdad que esa inquietud de conocerte, no solo, es que no es el sitio, como tú bien dices, es las personas. Y de repente dices tú, ata, pues lo que yo pienso no es la verdad. Es que hay 20.000 verdades en el mundo. Es que lo que te hace, dicen, que la vida o el viajar es la mejor universidad de la vida, el viajar es la mejor universidad de la vida. Lo que te hace viajar es saber que entre el blanco y el negro hay un montón de gamas de gris, ¿no? Y tienes que saber jugar con toda esa gama de grises. O sea, ya me acuerdo cuando rodé el documental de Dos Cataluñas para Netflix, que contaba qué era lo que estaba pasando en Cataluña. Mira, te estoy hablando del 2018, o sea, cuando, 2017, cuando estaba la cosa calentita, que Nefri lo que quería era explicarle a la gente de fuera qué era lo que estaba pasando en Cataluña, ¿no? No para los de dentro, porque ya lo íbamos siguiendo en los medios de comunicación, sino para la gente de fuera. Y yo me acuerdo que Carles Francino, el periodista de la cadena SER, me decía, es que aquí hay dos posiciones muy ancladas. O eres nacionalista, o eres butiflé. Butiflé era traidor. O eres nacionalista, o eres traidor. Pero, ¿y qué pasa con los equidistantes? ¿No? O sea, o te... ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos metemos? Sí, o sea, o te anclas en una posición muy clara o en la otra posición muy clara. Pero, no, o sea, hay que entender las dos partes, porque nadie tiene la verdad absoluta. Sí, es verdad. Eso es así. O sea, si hay un 45% de catalanes que se quieren que independizar, pues habrá que ver por qué quieren independizarse. Otra cosa es que tú estés de acuerdo. Yo como español no quiero que Cataluña sea independiente. Pero tendrás que analizar por qué... Piensas también que no tienes la razón y además coges y lo llevas a un documental, lo llevas también a que razonemos los demás ya que pensemos. Que eso también es muy... Claro, a mí... El provocarte a pensar está muy bien. A mí mis amigos de Córdoba me han echado en cara que el documental, que le doy mucha vidilla al independentismo. Yo no le he dado vidilla al independentismo. Yo lo que he hecho ha sido... ¿Contarlo? No, dejarle... O sea, yo lo que he hecho ha sido que todo el mundo dé su opinión y que luego el espectador saque sus conclusiones. Tú ya decidas, claro, claro, pensar. Pero que yo le haya dado la oportunidad a Puigdemont de contar en el documental lo que él piensa... No significa que tú estás de acuerdo, no significa simplemente que tú eres portavoz. Y en estos casos lo que yo como cineasta tengo que intentar es ser lo más neutral posible. Totalmente. Porque obviamente yo no soy independentista. Pero eso no se puede reflejarte. Pero claro. Claro. O sea... Lo mismo que te pasa en otras porque tú continúas haciendo un montón... Sigues con el cine, sigues con documentales y ahora mismo estás embarcado... Que me ha estado antes de que nos pusiéramos a cocinar... Bueno, que ya están viendo lo rapidísimo que ha sido esto... Bueno, es que yo te he dicho... Yo no paro de menear. Yo no paro de... No, eso ya está. Eso ya está. No meneas más. Eso ya no meneas más. Eso ahora se sirve en un cuenquecito. Oye, nos vamos a hacer bien estos. Estos son muy monos para sentirlo. Bonísimo. Bonísimo. Tita concha. Una monería. Esto tiene que ser así. Pero son divinos. Es que lo hace mi hermana Eva. Pero tu hermana Eva es una fenómena. Sí. Yo es que sabes qué pasa, que yo siempre le digo que tengo gente aquí... Entonces ella me dice... ¿Qué vas a hacer? Y yo le he dicho hoy... ¿Qué vas a hacer una sopa? Y dice... Pues espérate. Entonces me ha preparado varias cosas por ver qué es lo que más te gustaba. Por ver si quería aquellos cuencos, que estos también son otros cuencos. Pero en fin. Yo creo que estos son los más. No, se toman en cuencos así. Ah, pues ya ves tú. Claro, claro. Menos todavía. Que estás metido ahora en dos proyectos que también tienen... Vamos. Me parecen increíbles. Sí. Bueno, increíbles, increíbles. No, sí, claro. Es que yo intento contar las historias que a mí me interesan. Porque si para mí no son interesantes, pienso que para el público tampoco. Esa es la clave. Otra cosa son proyectos que te ofrecen por fuera y lo haces para pagar las facturas. Que también hay que comer. Que lo hay también. Yo hago publicidad. A mí la publicidad, lo único que me ofrece es el cheque. Es poder seguir haciendo lo que te gusta. Porque la publicidad es del cliente. O sea, igual que siempre se ha dicho, la televisión es del productor, el teatro es del actor, el cine es del director y la publicidad es del cliente. Eso es así. Ya está. Y no hay que darle más vuelto. Esa es una máxima. Esa es una máxima. Y entonces tú, a ti te dan un storyboard, rueda. Que lo hubiera hecho de otra manera, sí, por supuesto, pero oye. Ahora, yo ya las historias que llevo al cine o los documentales son proyectos que me interesan contar. Porque me interesan a mí. Entonces ahora me voy a ir a El Salvador, que voy a hacer un documental sobre Nayib Bukele, sobre el presidente de El Salvador. Eso me parece, vamos. Bueno, ese es un tipo que agarró un país hace cuatro años, que era el país más peligroso del mundo, que no está en guerra, con una delincuencia disparatada, con unos asesinatos por cada mil habitantes tremendos. A diario. A diario. Con las maras, las pandillas, etcétera, etcétera. Y él dijo, la única forma de que este país salga del pozo es acabar con esto. Porque era un país que estaba en manos de las maras. Entonces, eso es imposible que un país que esté en manos de las delincuencias salga adelante. Nadie quiere ir, va a empezar. Dice, voy a construir la cárcel más grande de Latinoamérica en seis meses. Ojo. Y voy a meter ahí a todos los delincuentes. Y entonces, el tipo en cuatro años ha conseguido que El Salvador, de ser el país más violento del mundo, sea el país más seguro de Latinoamérica. ¿Vale? Y tiene un 90% de apoyo de la población. Para mí, esa figura es atractiva. Claro, tú te preguntas el por qué y el cómo lo estás... Tú tienes que ir a ver eso. ¿Cómo es posible que este tipo haya conseguido esto? Claro. ¿No? Donde toda la gente de derechos humanos se le está tirando encima, donde está... Y el tío haya dicho, no. Los derechos humanos, cuando la población sufría, aquí no venía nadie a ver los derechos humanos de mis ciudadanos de bien. Ahora que estoy metiendo a todos estos delincuentes asesinos en la cárcel, ¿me vienen a mí con los derechos humanos? No. A los 90% de la población los aplaude, pero es que ahora está construyendo otra cárcel para los corruptos. Se le va a quedar chica. Y están todos los políticos y toda la gente que trabaja en el gobierno, están aquí. Sí, porque claro, cuando tú la corrupción la tienes implantada como algo normal y que no pasa nada... Son tributos que había que pagar hasta por decir buenos días. Claro, efectivamente. Y este tipo ha dicho, se acabó. Total, que vas a hacer un documental sobre su historia. Sobre Nayib Bukele y lo que está pasando en El Salvador. ¿Cómo consigues llegar hasta ahí? Bueno, pues esto ha sido más, ha sido el gobierno de El Salvador el que se pone en contacto con una productora muy gorda y esa productora me llama y me dice que le gustaría que yo lo hiciera. Y tú te vuelves loco. Y yo me vuelvo loco porque yo llevo siguiendo a Nayib Bukele desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque me interesa la figura de alguien que de pronto rompe con el sistema establecido y se convierte además en un referente para todos los países de Latinoamérica. De hecho, tantos como los locos diciendo que queremos un Bukele. Bueno, claro, lo que pasa ahora con Argentina y mi ley. ¿Sabes? Ha habido 20 años del kirchnerismo en Argentina que ha llevado al país a la bancarrota. Y de pronto aparece un outsider con cara de loco diciendo que... Carajo. Carajo, la libertad carajo. Que le dice al pueblo, que es la primera vez que pasa que le dice al pueblo, si yo soy presidente voy a acabar con toda la casta política. Pero se van a tener que apretar el cinturón. No hay plata. Porque no hay plata. No hay plata. Y la gente le vota. Eso... Como te quedas como penona. No hay ningún presidente, o sea, ningún político que se vaya a presentar a presidente... Que te diga que te voy a apretar el cinturón. Exactamente. Y que te va a quedar 10 o unos años porque esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y la gente le vota. ¿Sabes? Es como, claro, otro para hacerle reportajes. Entonces, otro para decir, a ver, este tipo, este tipo, ¿qué va a conseguir? ¿Por qué? Porque automáticamente todos los países de alrededor... Todo el mundo mirando. ...van a decir, uy, que a lo mejor esto que este hombre parece una locura termina... Resulta que sí que está bien. Oye, Gerardo, y de ahí te vas a otra historia increíble también. Sí, y luego, paralelamente, en el año 21, en agosto del 21, los talibanes empezaron a entrar en Kabul y le dieron 15 días a las fuerzas internacionales para que abandonaran el país. Con lo que supuso aquello. Con lo que supuso aquello. Y entonces se organizó el mayor rescate de la historia. Bueno, los espectadores se acordarán de toda esa gente desesperada intentando llegar al aeropuerto. Qué trágico aquello. Sí. Y qué trágico sigue siendo. Sí, sí, obviamente. Y, mira, ahora esto se le echa un poquito de... De cilantro. Y chimpún. Pues ya terminamos. Tú mientras sigas ahí, Clara, porque esto a mí me quedan 10 minutos por coger y que me siga contigo. Porque yo creo que estamos todo el mundo como... Y entonces, pues, claro, España llevaba en Kabul, el ejército español llevaba en Afganistán 20 años. ¿Qué pasa? Pues que había un montón de locales, de afganos, que trabajaron para las fuerzas del ejército. Eso es gente que se había casado con afganos, que tenían relaciones con ellos, claro. Sí, traductores, intérpretes, en fin. Vale, que me están diciendo que nos quedan 5 minutos, no 10. Venga, vale, abreviamos que no se había... Que muchas veces se nos quedan así y no sabemos qué nos están diciendo. Venga. Bueno, entonces, toda esa gente afgana que trabajó durante tantos años para el ejército español, pues, de pronto, entran los talibanes y a los primeros que van a perseguir van a ser a ellos, por traidores. ¿Qué pasa? Pues que todos los diferentes gobiernos de las fuerzas internacionales empiezan a sacar a la gente del país. Y a los españoles también nos tocaba sacar a esos afganos que tantos años habían trabajado para nosotros. Había que concentrar los esfuerzos en eso. Y había que sacar a más de 2.000 y pico afganos. Y entonces ahí se organiza, ahí nada, se organiza todo un dispositivo para sacar a toda esa gente del país. Y entonces yo voy a contar esa historia desde el lado del ejército y desde el lado de dos familias afganas que tienen las dos, dos historias que son brutales, que son brutales. ¿Ya lo has conocido? Sí, sí, sí. Vamos, de hecho estoy trabajando ya con ellos porque una de las familias vive en Sevilla, la otra vive en Zaragoza y son dos historiones porque uno de ellos, Karwan, era un afgano que había trabajado durante muchos años para el ejército y le dieron la posibilidad de venirse a España con una tarjeta de residencia en agradecimiento a los servicios prestados. Y es que estaba trabajando de camarero en Sevilla, su vida hecha en Sevilla, su novia sevillana, en su bar, súper bien. Y un día recibe la llamada de su madre y le dice, sácanos de aquí que nos quieren matar. Y empieza el tipo, ¿qué hago, qué hago? Había un señor que iba todas las mañanas a desayunar a su restaurante, que su nieta era periodista, y el señor ese se lo cuenta a su nieta periodista, a Reyes Calvillo, que trabaja en Canal Sur, y Reyes Calvillo pone un WhatsApp, se empieza a hacer viral, llega la ministra, pero fue una odisea porque esta familia cuando llegó al aeropuerto para subirse en el último avión que iba a salir del ejército español, la paran, y se tienen que esconder y tienen que salir un mes más tarde. Bueno, es toda una odisea. Bueno, yo lo que me parece, me imagino que todo el mundo está pensando igual, que tu vida es apasionante. Y ahora, de la última pregunta, tú tienes familia propia, tú tienes una mujer maravillosa y tienes dos hijos fantásticos. Sí. ¿Cómo se compagina eso? Se compagina, se compagina porque yo creo que no es la cantidad de tiempo que pases con tu familia, es la calidad. Mi hijo y mi mujer me conocieron así. Mi mujer me conoció entre la ruta de las Córdobas y la ruta de los exploradores. Y sabía que no ibas a cambiar. No, y ella estaba además, yo creo que una de las cosas que le enamoró de mí fue esto. De hecho, ella ha viajado mucho conmigo. Ella ha viajado por África conmigo, por Mongolia, por un montón de países, hasta que se quedó embarazada de mi hija. Entonces, claro, ¿ahora qué pasa? Yo viajo, pero ya no paso tanto tiempo fuera de casa como era antes que me tiraba un año fuera. Ahora ya, como mucho... Además, acondicionarte bien, va y vienes, va y vienes. Como mucho estoy un mes fuera, como mucho. Y eso es bueno, eso es bueno. Enriquece la pareja también. Sí, porque además cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su... ¿Sabes? Y luego cuando te ves es como la emoción y te le cuentas y tal, ¿sabes? Entonces está muy bien. No cabe monotonía en vuestra relación, desde luego. No, no, no. Ni con tus hijos tampoco. No, tampoco. Tú serás, eres como tus padres han sido contigo con tus hijos, te quiero decir. ¿Te despreocupas del pensamiento que tengan tus hijos para su propia vida? Totalmente, totalmente. De hecho, a mí, o sea, todo lo que mis hijos quieren hacer en la vida, que les ilusione y les apasione, los padres lo único que tenemos que hacer es apoyarlos. Nada más. Porque no somos nadie para decirles, no, tú no vas a ser periodista, tú vas a ser abogado. ¿Por qué yo voy a ser abogado si yo quiero ser periodista? ¿No? Pues hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos. O sea, es que nuestra misión como padres es educarlos bien, que tengan una buena educación. Unos buenos principios, unos buenos valores. Exactamente. Unos buenos valores. Y luego, obviamente, pues si ves que se están descarrilando, efectivamente, descarrilando. Pero luego, a mí mi hija me dice, quiero ser jamonera, porque es que lo que más ilusión me hace es cortar jamón. Pues adelante, porque probablemente termine siendo la número uno. Cuando las cosas se hacen por vocación y compasión, termina llegando. Está claro, clarísimo. Bueno, y aquí lo que menos hemos hecho hoy, como están viendo, cocinado, porque ha sido súper rápido. Una sopa, ¿tiene nombre esta sopa? Tonkokai. 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 Vale, pues una sopa tonkokai, que se ha hecho muy rápida, que además se ha hecho prácticamente sola. Porque sí es cierto que se ha hecho sola y que huele muy bien. Mira cómo huele. Huele muy bien. Huele fenomenalmente bien. Ahora la vamos a probar. Ahora la vamos a probar. Lo que sí es cierto que hemos estado con una persona que es todo un personaje. Muchísimas gracias, porque sé que es justo eso. Bueno, yo no sé quién es más personaje, si tú o yo. Porque tú también te lavaré, nena. Un día voy a presentar yo el programa y va a cocinar ella. No, no, no. Te sonada, te sonada. Además, una persona que tiene muchísimo corazón. Un corazón enorme de grande, yo me acuerdo. Jamás lo olvidaremos cuando el proyecto del Cuento de Lucía. Como te llamé y rápidamente dijiste sí. Porque eso es otra de las cosas que tiene este chico. Gerardo dice sí y se mete. No dice sí y me voy y me quito. Si no es por esa falta de tiempo que tienes, que además es normal con todo ese trasiego, él busca y te echa una mano siempre que puedes. Tú ya sabes que todo lo que puedas echar de una mano... Sí, lo sé, lo sé. Me consta. Por último, ¿qué le pide a la vida? ¿Qué le pido a la vida? Este año que va a entrar ya, venga, piensa para ti. Pues que la gente que quiero que siga estando bien, con salud y poco más, de verdad. No le pido... Porque, bueno, a mí afortunadamente yo sigo haciendo mis proyectos y mis cositas y eso es lo que le pido a la vida. Nada más. Mis padres todavía viven. Vaya. Y además estupendo los dos. Claro. Las fotos que sube Tina a las redes. De hecho, tu padre escribe libros. Sí. Que tengo ganas de ir a hacer una entrevista. Digo, tengo que hacer una entrevista. Sí. Y me dice Tina, sí. Lo único es que está un poco teniente. Sí, sí. Pero por lo demás te puedes venir. Así que tengo yo pendiente de que... Te llevas el megáfono... Ya está. Ya está. Solucionado. Solucionado. Pero también tienes tu... Guau, tus padres tienen una vida increíble. Sí. Como anécdota, ya último. Recuerdo una noche que fui a dormir a tu casa y tenían tus padres en una fiesta árabe. Pero claro, en un mundo nuestro donde prácticamente no sabíamos nada y por supuesto, por árabe nosotros podíamos entender cualquier cosa menos lo que vimos allí. Y como las películas americanas que estábamos en la parte de arriba con las piernas nosotras allí de mironas con los pijamas puestos... Y aquello fue porque transformaron el salón de tu casa. Sí. Y entraba la gente vestida y nosotras estabas alucinando. Las mil y una noches. Guau, una maravilla. Y entonces es como cuando comprendes ese mundo en el que os han criado a todos de libertad, de respeto y de colaboración con vosotros siempre y mágico. Muy, muy mágico. Mil gracias por estar aquí. Te seguiremos. No, hay que seguirlo porque imagínense los proyectos que ya he hecho y los que se vienen encima de un cordobés. Que no nos olvidemos que este hombre, como decía al principio, lo que hace con Córdoba es llevarla a todos esos puntos donde él va, esos sitios tan raros que para mí son totalmente impronunciables, él dice Córdoba. En algún momento hay un Córdoba por allí. Siempre. Mil gracias. Gerardo, de verdad. A ti, Alita. Feliaño. Y yo que lo vea. Oye, ¿y Blak y Blak no nos lo vas a cantar? No. No, porque has empezado diciendo que la música no es mi fuerte, pues ahí ya... A tomar viento. A tomar viento. Ya no te canto. Te aguanta. No te canto. Ni siquiera es que cante la pasta por delante. Y si no, nada. Y si no, nada. Bueno, pues nada, no hay pasta, no hay canto. Nos vemos en el siguiente mes y mantén. No me fallen, que fíjense qué categoría de invitados tenemos. Adiós, que sean buenos. Adiós, que sean buenos días. Supermercados Piedra patrocina Mesa y Mantel.